Por eso fue que triunfó nuestro movimiento, porque nosotros antes que nadie dejamos de manifiesto que el principal problema de México era la corrupción, cuando era un tema vedado. Entonces sostuvimos siempre que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país y que había que portarla de tajo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo planteamos que no queríamos actos espectaculares a los que nos tenían acostumbrados los medios de información, al sensacionalismo. Entonces muy consciente de esto, desde que tomé posesión en el Congreso, definí mi postura. Dije que no era ni fuerte la venganza y que íbamos a iniciar una etapa nueva, sin corrupción. Y que sólo si el pueblo lo pedía, se iba a investigar a los expresidentes. ¿Y saben qué pasó? Los medios no difundieron la consulta. ¿Para qué no fuese una consulta vinculatoria? Es decir, que llevara a una investigación. Pero yo cumplí con mi responsabilidad. Luego de eso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna. Todas las hemos enviado a la Fiscalía. Las que nos explicó aquí Pablo Gómez y las que puede dar a conocer la Fiscalía, que no creo que tenga ningún problema, en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guarda estas denuncias. Sí, porque si no se tratara, por ejemplo, de un asunto de venganza, como lo mencionas, sino de justicia, y a lo mejor no de poner la justicia en manos de consulta, la Fiscalía estaría caminando entonces con estas investigaciones. Sí, porque les corresponde. Pero ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente. Yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen. Si hay pruebas, la Fiscalía, que es autónoma, va a actuar. Los jueces. Yo lo que creo es que es justicia también la no repetición. Yo creo en dos cosas. Una, en estigmatizar a los corruptos. ¿Tiene el compromiso de que se investigue incluso expresidente? Sí, no, no podemos ser cómplices nosotros.